Nyojaikum tak saruna ganiko, llam ganiko y mapisiriko chayikuna llapi. Chayimi nyojaikum asoan jamunaniko, alli ngausakuita, alli nteaguita, wakin runakuna jina. Lactarunakuna nyojaikutapaz jauawachunku, jatun runakunata jina. Mariko chkanchi gaipi uchu iruna chakunata, jairuna chakunaga jari, jarichas, sonjongupaz jatun jatun se paikunapaja, sasa chakuitis paikuna, nyampe puriz, pakarruman se jazpa, chayimi mas kachkanku ayin gausakuita. Sasa nyojaikupaj, salud, educación, chayi naliamantaj, karruman sijai, chayimanta, bankopipas, manan, mesaman, aypanikuchu. Chayirai komuok, proyekto leeneita, congreso paikunapaj, arinirun, kai promotor norman esjame, presidente de comisión e inclusión social neshamanta, edu indonare, inaspang mi paipas rimarintaj, paikunapas nyojanchi narunam, paikunapas sumak tiakuita sumak, causa kuita maska nelyak dokupi, nespang mi paipas rexerechimun. Todos, nosotros, los peruanos, apoyamos el día 25 de octubre, el día mundial de las personas de talla baja, pero de corazón grande. ¡Chao! ¡Gracias!